Me presento, soy José Antonio Yagüe, el director de la escuela y de verdad es un auténtico placer daros esta bienvenida. Para mí es el momento de mayor ilusión del curso, de todo el curso académico, recibir a los nuevos estudiantes. No podemos recibiros como querríamos, la verdad, pues viéndonos todos, viéndonos las caras, pero ya sabemos que, bueno, que toca tener paciencia y que ahora las circunstancias son diferentes. Y, bueno, hemos de adaptarnos como hemos hecho. Vais a comenzar unos años, unos años en los que vais a estudiar una titulación, un grado, y cualquier comienzo de un proceso que dura varios años, pues es un comienzo que trae ilusión, que trae cierta inquietud, cierta incertidumbre, pero muchas ganas de caminar ese camino. Eso es lo que quiero transmitiros. Lo que comencéis es un viaje, como cualquier viaje que podéis haber hecho y que podréis hacer más adelante. Y como cualquier viaje, pues tienes cosas más afianzadas, tienes cosas menos y tienes cosas que disfrutas más y otras que disfrutas menos de las que tienes en ese viaje, de las que te ocurra en ese viaje. En los viajes os acompañan también muchas personas. Esto también va a pasar en este que emprendéis ahora. Vedlo así, como un viaje. Nuestra escuela es una excelente escuela. Claro, tal vez quede mal que lo diga yo, pero es así. Si lo comparamos con, o si traemos las opiniones de personas que han trabajado en otros lugares y que luego nos conocen, o si comparamos con lo que ocurre en otras escuelas similares o con titulaciones similares dentro y fuera de España, os puedo asegurar que es una excelente escuela y tenemos además certificados que lo atestiguan. Es una escuela muy grande. Vais a estar aquí en total unos 5.000 estudiantes entre todas las titulaciones. Alrededor de 700 profesores y personal de investigación os van a acompañar también. Tenemos en total 20 titulaciones, 9 grados y 11 másteres. Y tendréis mucho personal de administración y servicios, casi 300 personas que en talleres, conserjerías, secretarías os ayudarán. Os vamos a acompañar en este viaje. Las instalaciones son unas muy buenas instalaciones que este año, bueno, al menos en este semestre, pues vamos a poder disfrutar de otra manera. Las vais a disfrutar en las partes prácticas, en las actividades prácticas. Podréis ir a los laboratorios, realizaréis esas actividades prácticas en laboratorios y talleres. La actividad teórica en este primer semestre, pues va a ser online. Va a ser telepresencial, es decir, tendréis a vuestros profesores como nos tenéis a nosotros ahora, o podréis contactar con ellos a través de estos medios y os resolverán todas las dudas que os surjan. Vais a estar acompañados, no vais a estar solos, enfrentándoos directamente a un material o a una pantalla. Vuestros profesores estarán ahí. Profesorado tremendamente vocacional, que se esfuerza muchísimo, trabajan mucho, muchas horas. Eso a veces es difícil de ver y no nos dedicamos tampoco el profesorado a venderlo, o simplemente nos dedicamos a trabajar. Entonces entendemos que haya opiniones que no lo compartan, pero os aseguro que hay muchísimo esfuerzo detrás. Se realiza mucha investigación, mucha investigación aplicada, se trabaja con muchas empresas. Incluso muchos de esos profesores van a ser vuestros tutores, tutores que luego conoceréis en esta jornada de bienvenida. También tendréis apoyo de estudiantes de últimos años, que algunos de ellos serán vuestros mentores. También les conoceréis más adelante. Al final ese camino termina y en un viaje lo que importa no es llegar al final del viaje, lo que más importa en el viaje es el viaje en sí mismo, ese camino. Eso también lo tenéis que disfrutar, lo disfrutaréis. Pero cuando lleguéis al final y ya hayáis terminado vuestra titulación, trabajaréis. Trabajaréis con toda seguridad además. Y luego recordaréis la escuela, incluso volveréis, porque muchos de nuestros antiguos estudiantes, que ahora son excelentes profesionales en España, fuera de España, donde ellos han querido, vuelven y vuelven con cariño y con buenos recuerdos e incluso colaboran en la docencia. Hay por lo tanto una ilusión siempre ahí, sobrevolando todo lo que ocurre en la escuela. Y esa ilusión ahora la tenéis muy a flor de piel. Comenzáis un trayecto universitario que siempre genera mucha ilusión. Habrá cosas que os apasionen en ese trayecto, de verdad que os apasionarán, que os gustarán a niveles extremos. Habrá otras que no tanto, esto es así, evidentemente, pero todas forman parte del aprendizaje, todas. Y superar las dificultades también. Nosotros estamos aquí, todo el equipo de dirección, todos los coordinadores, todo el personal docente y de administración y servicios, para acompañaros en ese viaje, pero el viaje lo tenéis que hacer vosotros. Sois vosotros los que tenéis que tomar las riendas y de vuestro propio aprendizaje. Y tened en cuenta que es una excelente oportunidad la que tenéis, oportunidad a la que no todo el mundo puede acceder. Nosotros os ponemos los medios y los apoyos, pero vosotros sois los que tenéis que recorrer el camino. Y no lo recorréis solos, como digo, y trabajaréis en equipo, trabajaréis con otras personas presencialmente y no presencialmente este semestre, pero más adelante estoy seguro de que la situación se tornará mucho más normal. Desarrollaréis capacidades, aprenderéis a organizaros, maduraréis, os convertiréis en otras personas ligeramente diferentes a como sois ahora, pero mejores sin duda. No digo que no lo seáis excelentes personas, pero el proceso de aprendizaje siempre ayuda a mejorar. Es un mensaje final que quiero mandaros. Esta situación en la que nos encontramos ahora, pues no podemos obviar que es una situación excepcional y no nos gusta a nadie, no nos gusta tener que hacer las cosas de la manera que las estamos haciendo. Pero si vais a terminar una de nuestras titulaciones, pues sabréis después de terminarla y en el proceso de llevarla a cabo, que si algo es fundamental en una ingeniería, en una arquitectura, en profesionales de esas titulaciones, es adaptarse. Es totalmente necesario. Las circunstancias son cambiantes siempre y ahora lo son más que nunca y posiblemente sigan siendo circunstancias cambiantes durante mucho tiempo. Y un buen profesional, una buena profesional, es capaz de adaptarse. Eso es lo que hay que hacer ahora. Adaptarse no son las cosas como nos gustaría. Eso pocas veces va a ocurrir, pero incluso en situaciones adversas, el aprendizaje es mayúsculo. Incluso en situaciones adversas el aprendizaje es todavía mejor. Así que mucho ánimo con vuestras titulaciones, con vuestro estudio. Mucha ilusión. Mantened esa ilusión. Y por mi parte, pues reiterar la bienvenida a nuestra escuela y pronto nos veremos. Nos veremos en esas actividades prácticas y nos cruzaremos por aquí por la escuela. Y espero que, pues cuando esta situación mejore, nos veamos mucho más. Así que os dejo ya con Raquel, con la subdirectora de estudiantes, que va a transmitiros información concreta que estoy seguro que es la que estéis deseando tener en este momento. Gracias. Gracias. Gracias.